Y tenemos muchas cosas hoy, entonces me preocupa que no nos alcance el tiempo. Bueno, buenas tardes a Guaylin y a los que llegarán en algún momento, en algún espacio, de alguna casa encantada. Como saben, el tema que tenemos para el día de hoy es los estudios culturales. Bueno, pues, originalmente eran los estudios culturales en América Latina, pero bueno, hemos hecho unas modificaciones de última hora para ir un poco más hacia el centro de los estudios culturales británicos. Como ustedes saben, esta es la última sesión de contenido que vamos a tener en el curso este semestre. Voy a proceder a comentarles cuál es el plan que tenemos para el día de hoy. Lo primero que quiero recordarles es el envío de propuestas de ponencias que se encuentra abierto hasta el día de mañana. Voy a comenzar a presentar mi pantalla porque quiero mostrarles las opciones para hacer esto. Ok, les hablaba primero de las opciones de presentación de propuestas de ponencia que cierra mañana 21 de octubre. Este enlace que les estoy mostrando se encuentra en la página de Facebook de Crítica Práctica, Práctica Crítica, Un Coloquio. Y tiene un enlace al formulario donde ustedes pueden enviar, como les dije, hasta mañanas a las 5 de la tarde sus propuestas de ponencia. Cuando ustedes cliquen aquí en este enlace los va a llevar a este formulario donde deberán llenar algunos datos básicos y la información más importante consiste en el título y subtítulo de la ponencia que van a proponer. Y un resumen de máximo 200 palabras, es decir, yo recomiendo un resumen entre 150 y 200 palabras y también 5 palabras claves. Con todos esos campos rellenados sencillamente le dan enviar y esa propuesta va a llegar a el comité organizador del coloquio para valorarla, para su posible discusión. Durante la celebración del coloquio, que va a ser, como ustedes saben, entre el primero y el 5 de noviembre. Es decir, que ya estamos a 10 días, 10, 11 días de esa celebración. Pero el envío de propuesta de ponencia no es la única forma de participación en el coloquio, ya que si por algún motivo ustedes no envían una propuesta de ponencia, tienen aún la opuesta de inscribirse en la categoría de participantes. ¿Qué quiere decir eso? Que como participantes ustedes no van a presentar una ponencia, pero tendrán acceso a todas las sesiones académicas del coloquio, incluyendo los paneles donde se presentarán las ponencias de los estudiantes, así como las cuatro, perdón, tres conferencias y presentación de un escritor invitado, que vamos a tener esta figura por primera vez. Es decir, que como tenemos programado para esa semana, del primero al cinco, la celebración del coloquio, entonces no vamos a tener nuestra sesión acostumbrada. Miren aquí en el proyecto docente. De manera que yo espero que todos ustedes, si no envían una propuesta de ponencia, se inscriban como participantes, de modo que cubran, asistiendo a tantas sesiones como sea posible, del coloquio, el tiempo que está previsto para nuestra sesión de esa semana. Es decir, no vamos a tener la sesión, pero yo espero y estaré al tanto de su participación, ya sea en las conferencias o la presentación del escritor invitado que tenemos programada, o en las ponencias. Y participación implica, primero, inscribirse como participante, segundo, acceder a los enlaces, porque estos enlaces no son de libre acceso, requieren inscripción previa, y por otro lado, me encantaría poderlos escuchar interactuando con sus compañeros, haciéndoles recomendaciones, preguntas, y también interviniendo en las sesiones de preguntas y respuestas de las conferencias que están planeadas. Recuerden que entre los conferencistas se encuentra el profesor Raúl Rodríguez Freire, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que fue un autor que ustedes leyeron en el curso. También se encuentra la profesora Susan Larson, que es una experta muy reconocida en temas de teoría del espacio y estudios urbanos, estudios culturales urbanos, que fue también un tema que desarrollamos a través de teorías sustantivas en el curso. Ella es profesora de Texas Tech University en los Estados Unidos, y también el profesor Juan Carlos Quintero Herencia, que es un caribeñista muy reconocido, y es profesor de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos. Adicionalmente, tenemos como primer escritor invitado del coloquio a el boliviano El Mundo Paz Soldán, que seguramente ustedes o han leído o han escuchado mencionar, quien es un escritor muy reconocido en este momento, ya lleva muchos años de tener mucha atención de los lectores y también de la crítica. Solo escuchar al Mundo y compartir preguntas y comentarios con él vale la pena la inscripción en el coloquio. Bueno, ese era el primer punto que les quería compartir. Ok. Por otro lado... Hola, ¿quién llegó? ¿Quién? Yuri, profe. Ay, Yuri. Y Luis también llegó. ¡Qué sorpresa! 15 minutos tarde. Pero bueno, por ahí dicen que es mejor tarde que nunca. ¿Verdad? Así es. 15. Porque son las 2 y 5 y la clase empieza a las 10. Y si sigue protestando, Luis, te saco de la clase. Bueno, seguir protestando. Además, tienes problemas de volumen. Gracias por haber hecho una prueba, un intento, pero no creo que nadie te haya escuchado. Afortunadamente va a que no proteste. Bueno. Sí, sigue teniendo problemas. El otro punto que quiero compartirles son las orientaciones acerca de la socialización. Ah, no, perdón. Antes de eso, tengo otra cosa que decirle. Eso lo vamos a dejar de tercero. El segundo punto sería las orientaciones sobre las asesorías individuales, que en este caso son las asesorías individuales número 2, que están dedicadas al marco teórico y que vamos a realizar la semana que viene entre el 25 y el 29 de octubre. De manera que antes que termine la semana, yo voy a compartirles una encuesta para que ustedes seleccionen la fecha más adecuada para recibir, para realizar su asesoría. Y espero que hacia el lunes o a más tardar el martes ya todos tengan sus problemas, preguntas, revisados, de manera que esto sirva de insumo para este asesoría. ¿Ok? Por cierto, hay dos de ustedes que aún no han hecho su entrega, que cerró ayer a las doce de la noche. Quisiera que alguno de ustedes sirviera de voluntario para leer lo que dice el proyecto docente con respecto a esta segunda asesoría. Yuri, ¿tú pudieras hacerlo? Sí, profe. Por favor. Bueno, prepárate para exponer y discutir tus avances en el marco teórico en la asesoría individual 2. Paradigmas, teorías generales, teorías sustantivas, perspectivas teóricas, seleccionadas escuelas, autores y textos, conceptos, nociones y o variables de estudio identificados y definidos. Metodología y técnicas de análisis, prepárate para la socialización de tus proyectos. Ah, está ahí, está ahí ya, Yuri. Gracias. Listo, profe. Gracias. No sé qué pasó, que nunca te escuché el inicio de las oraciones. Siempre te escuchaba las oraciones a media. Bueno, ¿de qué se trata esta asesoría? Ya ustedes tienen un estado de la cuestión revisado. En ese estado de la cuestión, ustedes identificaron algunas de las perspectivas teóricas empleadas por sus antecedentes críticos. Luego, ustedes han, muchos de ustedes ya han formulado un problema, pregunta de investigación, asociado a unas variables determinadas que discutieron conmigo durante la asesoría. Y lo que vamos a hacer en esta próxima asesoría es que ustedes ya lleguen con, es decir, que puedan identificar a través de qué autores ustedes van a desarrollar esas variables que están presentando en su problema, pregunta. Bueno, por ejemplo, si ustedes van a usar el concepto, a ver, un concepto, Luis, un concepto. No, Luis no está disponible. Sí, biopolítica. Ah, ok. Biopolítica, por ejemplo. Biopolítica, por ejemplo, es un concepto que conocemos tradicionalmente, ¿de qué autor? Foucault. De Foucault. Lo que quiere decir que entonces, si ustedes van a usar esa variable, cuando ustedes lleguen a la asesoría sobre marco teórico, van a decir, voy a usar tal texto de Foucault, o no lo voy a hacer desde Foucault, lo voy a hacer desde un autor contemporáneo que ha hecho una revisión del concepto, o no lo voy a hacer desde el concepto original de biopolítica, sino lo voy a hacer desde el concepto de necropolítica, que es como el desarrollo más contemporáneo de esas ideas sobre la biopolítica planteada por Foucault. Es decir, van a llegar con al menos un autor teórico, del que ya tengan una idea y hayan leído algo, con él o los textos de ese autor que consideran que van a ser útiles para ustedes en esa formulación del marco teórico y ojalá que empiecen a asegurarse antes de la asesoría que esos conceptos que ustedes quieren desarrollar sí se encuentran en esos textos. ¿Verdad? Entonces, allí que veremos en la asesoría los conceptos son válidos, los textos sí permiten desarrollar esos conceptos, ¿qué otras opciones de perspectivas teóricas tenemos para abordar esos problemas? ¿Qué otros conceptos de este autor pudiéramos abordar? ¿Verdad? De manera que ustedes queden lo más orientados posible para hacer ya una lectura analítica del texto o texto seleccionado y poder escribir su marco teórico que va a ser el texto más difícil que van a elaborar durante este semestre. Buenas tardes, Liliani. Nada más que tienes 20 minutos de atraso, pero como dije ahorita es mejor tarde que nunca. Ok. Entonces, sí, no es un regaño, es un chiste. Entonces, fíjense, puede ser que ustedes necesiten puede ser que ustedes necesiten más de un autor o más de un texto. Entre menos autores necesiten es mejor, porque ya un autor es difícil de abordar. Si trabajan dos es complicado y si trabajan tres es mucho más complicado todavía. Y lo que se espera es que ustedes puedan demostrar la relación que existe entre esos conceptos o esas variables que ustedes van a usar. Por ejemplo, si ustedes usan biopolítica en relación con feminismo, tendrían que tener dos textos teóricos, posiblemente dos conceptualizaciones y una relación de cómo el concepto de feminismo se conecta con el concepto de biopolítica en su investigación. ¿Verdad? Es decir, poner en relación estos conceptos. Algunos de ustedes no están no están trabajando problema-pregunta, sino están trabajando una segunda versión de el estado de la cuestión. En ese caso, lo que vamos a hacer en la segunda asesoría es que ustedes ya lleguen preparados por lo menos con una o dos versiones de su pregunta específica para que las discutamos. Yo les colabore en la redacción, en la organización de los componentes, identifiquemos cuáles son las variables más importantes de esa investigación, de manera que ustedes en su tercera entrega puedan realizar entonces digamos el envío del problema-pregunta. ¿Ok? ¿Eso queda claro hasta allí? Es decir, tenemos algunos que acaban de entregar segunda versión de estado de la cuestión y que van a tener una asesoría sobre problema-pregunta y otros que acaban de entregar el problema-pregunta y van a tener una asesoría sobre marco-todo. ¿Ok? Bueno, el tercer punto en mi agenda de hoy tiene que ver con las orientaciones acerca de la socialización de proyectos de trabajo de grado. Voy a mostrarles un momentico nuevamente el proyecto docente-fíjense. Estamos aquí, hoy es 19 de octubre, hoy es 20 de octubre, ¿verdad? Ayer cerró el envío de trabajo, como decía un par de ustedes todavía no entregan. Estamos hoy acá, la semana que viene vamos a tener las asesorías individuales y en la misma semana el 27 de octubre, que es el miércoles, tenemos programada la socialización de los proyectos de grado. Y como les había dicho antes, en la otra semana más arriba del primero al cinco tenemos programado la celebración del coloquio de manera que no vamos a tener clases directas en las dos próximas semanas. Esta es nuestra última sesión de contenido. Sin embargo, nos vamos a reunir la semana que viene para realizar la socialización y en el caso de crítica práctica ustedes deberán inscribirse como participantes en el coloquio. Eso es lo que yo espero para que empleen el tiempo que nos vamos a tener en clase en participación en las conferencias y en las ponencias del coloquio. me gustaría saber si alguno de ustedes participó en alguna de las sesiones de socialización de los proyectos de trabajo de grado que se hicieron el semestre pasado y que nos quieran dar su impresión más sincera sobre eso desde la expectativa de alguien que lo tiene que realizar pronto. es decir la semana que viene Bueno les voy a decir cómo es eso es una sala abierta para todos los estudiantes de programa y sus profesores y como los profesores de todo el programa asisten digamos que las horas de clase en esa hora que les tocaba dar un curso una clase les dicen a sus estudiantes que se vayan para allá para que vean entonces la sala va a estar llena de estudiantes de todos los semestres y por lo general bueno yo me di cuenta que los profesores que más participaban eran el profesor Urango la profesora Doris a pesar de ser profesores de lingüística ellos daban sus opiniones acerca de la metodología de literatura eso no tiene que ver que sean profesores de lingüística la directora la profesora Silvia era la que más participaba y el profesor Emiro fue los que y el profesor Andrés Vázquez noté esto no se los va a decir el profesor Kevin se los digo yo que entre los mismos profesores habían desacuerdo ellos tienen unas maneras de entender o de hacer su propia metodología distinta a otras entonces habían discusiones por ejemplo el profesor Urango concuerda con el profesor Kevin en que primero debe ir el estado del arte primero debe hacerse el estado del arte pero entonces el profesor Emiro decía que primero deberíamos tener un título y de ahí hacer todo lo demás entonces se formaban discusiones entre los mismos profesores y creo que eso era un poco confuso y aterrorizaba a los estudiantes porque entonces ellos se quedaban como bueno y ahora qué hago otras cosas es la presentación las diapositivas eso habla mucho y eso también lo decían los profesores que entonces hacían unas diapositivas como por salir del paso o ponían entonces todo lo que habían escrito lo ponían en las diapositivas y lo llenaban de palabras ellos no quieren eso ellos quieren por ejemplo que ustedes hagan una diapositiva y que pongan estado del arte y pongan los autores que ustedes seleccionaron para reseñar eso es todo el arte y ustedes oralmente porque es una sustentación ustedes mismos sean quienes los este los presenten con sus palabras y ustedes como investigadores que hicieron ese escrito obviamente van a estar claros al momento de hablar me estoy alargando mucho por favor no, no, no está bien bueno eso ellos están muy pendientes también a la cohesión que hay entre una parte y otra si ustedes en su justificación que es la serie textual literaria histórica dijeron que su texto se enmarcaba en la dictadura pero no mencionan más la dictadura entonces no hicieron nada ellos están muy pendientes a que todo tenga una cohesión de que si mencionaron la dictadura en su título la deben mencionar en su serie histórica la deben mencionar en su estado de la cuestión la deben mencionar si me entienden que todo tenga una una consecuencia entonces muchos se quedaban en eso en que en el título mencionaban una cosa pero luego se iban por otra cosa y se perdía todo el trabajo creo que también por eso tomaron la decisión de hacerlo con séptimo semestre porque el año pasado el año pasado o este año como dicen no recuerdo fue solo con octavo y como ya ellos tenían prácticamente todo su trabajo listo a los profesores no les daba tiempo o a ellos no les daba tiempo de hacer las correcciones porque ya tenían todo hecho entonces tenían que cambiar imagínense si ellos iban por los objetivos tenían que cambiar desde los objetivos hasta el título por eso lo están haciendo ahora con séptimo para que nosotros tengamos tiempo de corregir eso no sé de pronto si me escapan más cosas pero básicamente es eso yo a mí me da miedo solo de pensar estoy temblando solo de pensar en eso pero no sé creo que al final todo el mundo pasa por esto todos los estudiantes del programa van a pasar y nosotros no somos como unos súper dotados o nadie es mejor que otro cada uno tiene su ritmo como dijo el profesor en su investigación entonces más que crucificarnos los profesores nos van a ayudar y créanme que yo aprendí mucho de escuchar la sustentación de Carla Alma y Edgar que fueron en los que más me enfoqué y a ellos no es que les haya ido excelente pero las recomendaciones que les hicieron me sirvieron y yo le dije a profesores miro prof a partir de que yo escuché eso a mí me empezó a ir bien en su curso porque yo entendí más cosas escuchándolos a ellos que de pronto viendo la misma clase de profesor yo se lo dije ya eso es todo ¿de quién? ¿de mi clase o de qué clase? no que yo aprendí más de la sustentación de Carla Alma y Edgar que de la clase profesor Emiro yo se lo dije a él me iba a disfrutar como es posible oiganme mire eso a ver tiene varios momentos lo primero es que es el 27 y es el 27 a mí no me han dicho nada pero yo confirmé esa fecha eso es algo que no organizo yo eso lo organiza el comité de investigaciones dirigido por la profesora Silvia entonces digamos la manera en que eso funcione lo va a determinar ella ¿verdad? yo básicamente lo que voy a hacer es arrearlo a ustedes para que estén allí como cuando uno lleva a las ovejas al matadero asegurarme de que el mire que dice matadero yo ni siquiera pensé en esa palabra yo dije como él ganaba el corral pero no al matadero bueno listo pues al corral pues al corral ok no los matemos todavía los necesitamos entonces ustedes tienen que llegar el 27 temprano que es algo que últimamente no están acostumbrándose a hacer temprano es antes de la 1 y 50 porque usted tiene que estar allí ver que su cámara funcione que su micrófono funcione deben tener la cámara abierta en lo posible durante toda la sesión es una de las cosas que más critican los profesores y ese día van a llegar con sus diapositivas hechas entonces pasemos a la etapa previa la elaboración de las diapositivas y espero que tomen notas sobre lo que les voy a decir nada dibujito ni de maricadita estos son diapositivas académicas que entre menos información tengan más clara van a ser y les van a permitir interactuar con los participantes en este espacio de socialización deben usar un solo tema para toda la diapositiva cuando me refiero a un tema me refiero a los temas de powerpoint verdad no una diapositiva rosada y la otra verde y otra amarilla el tema más sencillo y más transparente y con menos arandelas posible tienen que usar el mismo tipo de letra a lo largo de toda la diapositiva tienen que usar los mismos patrones de tamaños de letra a lo largo de toda la diapositiva los títulos deben tener aproximadamente los títulos de diapositiva deben tener el mismo tamaño mientras en lo posible los textos de el cuerpo de las diapositivas también deben tener tamaños aproximados entre menos texto haya en las diapositivas es mejor como dijo Wailin se espera que haya una primera diapositiva donde aparezca prominentemente el título y el subtítulo de su proyecto su nombre completo y yo añadiría el semestre y si lo quieren guardar en recuerdo le pueden poner la fecha del 27 de octubre ok luego yo tendría una diapositiva de serie histórica que consista en que tres puntos con tres hechos ningún texto elaborado ningún párrafo tal punto que diga arriba serie histórica tal punto tal punto hechos luego una serie textual ustedes deben explicar oralmente por qué son esos hechos y qué relación tienen con la investigación que están realizando eso lo harán oralmente luego vendrá una diapositiva de serie literaria en la cual indicarán igual bolita 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 dos tres títulos es decir autor título año autor título año con el patrón en que se presenta esto el autor punto el título en cursiva si es una novela entre comillas si es un cuento entre el año que explicarán oralmente qué relación tiene esa serie textual con sujeto de estudio con el texto que han seleccionado para estudiar luego tendrán otra diapositiva vayan contando cuántas son yo no las estoy contando otra en la que ustedes tengan la serie textual y allí lo único que yo incluiría sería el tema problema creo que es lo más importante la serie textual ojalá que en su título digan por supuesto sobre qué están trabajando para que la gente no necesite esperar a llegar a la quinta diapositiva para saber sobre qué están trabajando ok entonces allí dirán su tema problema luego vendría una diapositiva sobre el estado de la cuestión en el cual bueno tengan en cuenta una cosa de acuerdo al desarrollo que llevamos en el curso lo único que ustedes pueden presentar es el estado de la cuestión y el problema pregunta ok entonces en el estado de la cuestión yo qué haría tendría varias diapositivas del estado de la cuestión las otras tienen que pasarla rápido no es lo importante es la introducción es decir las van a presentar y entre más rápido las quiten mejor luego hablaremos del tiempo de presentación estamos en el estado de la cuestión tenemos una primera diapositiva yo diría tendría un título grande que diga estado de la cuestión y uno pequeño que diga tendencias críticas y entonces pondría primera tendencia entre paréntesis autor uno año punto y coma autor dos años punto y coma autor tres coma años y así las dos tres tendencias de manera que lo mismo que hacen en la introducción del estado de la cuestión les indiquen a la audiencia cuáles son las tendencias que han identificado bueno si quieren tener una previa sobre el objeto de estudio mejor todavía ok una primero del objeto de estudio otra de las tendencias críticas otra en la cual yo lo que pondría sería la bibliografía de los antecedentes completa y la titularía estado de la cuestión antecedentes críticos en el mismo orden en que lo presentaron en el estado de la cuestión yo esperaría que sea un orden cronológico la bibliografía completa como para que la vean verdad me van siguiendo si tienen alguna pregunta en cualquier momento me interrumpo y luego yo tendría una o dos diapositivas más sobre el estado de la cuestión quizás el balance y el esbozo del problema pregunta o solo el esbozo del problema pregunta ok donde hay un poquito más de elaboración pero ustedes igual pueden poner mi balance crítico es punto pasa tal cosa dos pasa no párrafos cero párrafos ok todo con viñeticas y con eso terminaríamos con el estado de la cuestión y luego en el problema pregunta yo lo único que haría sería proyectar la pregunta y explicaría el problema pregunta oralmente y finalmente ya te doy la palabra finalmente tendría una diapositiva que diría muchas gracias por sus comentarios ok ok mátenme estoy aquí para ustedes guaylin profe también en la diapositiva de la de problema pregunta irían irían los problemas derivados las preguntas derivadas disculpe las preguntas derivadas si las preguntas sí claro podrían ser eso eso no es obligado yo yo a las preguntas derivadas no le presto mucha atención porque sencillamente las preguntas derivadas son la misma pregunta cementada en tres no son preguntas distintas es sencillamente dividir la pregunta grande en tres preguntas pequeñas esas son las preguntas derivadas Andrea y luego Lilian ahora que menciona eso pues yo cuando estaba haciéndolo estaba pensando que tal vez las preguntas derivadas no pueden ser como una especie de guía para los objetivos específicos definitivamente o sea cuando tú piensas en las preguntas derivadas es como como usted ya lo dijo la segmentación de esa pregunta que pues al responderla te llevará como a dar una respuesta a la pregunta general sí el punto es que nosotros no vamos a escribir objetivos en este semestre pero la pregunta principal lleva al objetivo principal y las preguntas específicas llevan al objetivo específico Liliani yo bueno bueno eso en el caso de 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 que se fuese a hacer la diapositiva de primera pregunta y los que de pronto vamos o sea los que vamos a hacer el esbozo como tal no sé qué uno sugiere usted que ponga o cómo lo ese es un buen punto Liliani yo haré la aclaración de que en el curso tenemos dos grupos de personas trabajando con objetivos distintos que unos van a a presentar él el estado de la cuestión y el problema pregunta y otros sólo van a presentar el estado de la cuestión ok Liliani entonces si vas a presentar sólo el estado de la cuestión te puedes extender un poquito más verdad y así como les dije lo voy a presentar eso no significa que unos sean mejores ni que otros sean peores ni que unos van más adelantados no significa que los dos tienen distintas líneas de trabajo y están trabajando en sus proyectos individuales con sus propios tiempos ok Guaylin profesor otra pregunta bueno claro que no es mi caso pero también vi mucho que los compañeros decían tipo bueno llevo esto y esto y me gustaría profesores que ustedes me asesoraran acerca de cómo puedo empezar mi marco teórico por ejemplo entonces los profesores al final le hacían comentarios y recomendaciones digo que no es mi caso porque como que ya yo llevo un proceso con usted y ya me siento asesorada y siento que estoy más enfocada pero en el caso de los compañeros que de pronto o sea usted aconseja que hagamos esto o no es aconsejable pedir esa ayuda por como llevamos un proceso en el curso ¿qué les digo? mira eso es un requisito yo lo veo como un requisito los procesos de socialización se hacen en en muchos programas académicos se hacen en distintas etapas como ustedes saben ustedes van a tener que socializar su monografía ¿verdad? entonces véanlo como una un entrenamiento previo a la a la a la defensa de la monografía ¿verdad? pero yo no creo que ese sea el escenario como para pedir ayuda sobre aspectos específicos ¿por qué? porque ustedes cada uno tiene sus profesores los profesores son los que son responsables de eso son los que están más cercanos con los proyectos de ustedes que conocen los proyectos de ustedes más cercanamente si me estoy hablando del profesor Emiro del profesor Lázaro y de mí ¿verdad? pero creo que esas preguntas específicas no como que no es un buen escenario para eso pero bueno Guaylin con eso que acabas de plantear abres el tercer momento ya terminamos la diapositiva el tercer momento que es el de la discusión presentación y discusión a mí no me han dado tiempo pero yo creo que ustedes no van a tener más de 10 minutos ustedes son 8 10 minutos son 80 minutos una hora y 20 y 10 minutos de discusión que haya por cada uno de ustedes son 2.40 eso son dos horas ok entonces ustedes prepárense para 10 minutos mejor que le sobre a que le falte pero igual si dicen que es menos tiempo tendrán que ajustarse a presentar en menos tiempo ¿verdad? esa es la primera parte de la presentación muy buenas tardes mi nombre es fulano de tal ya con la diapositiva presentando el título de mi proyecto es tal y empiezan su presentación acuérdense de mover las diapositivas cuando están cambiando de tema hay gente que se le olvida se quedan en la misma diapositiva toda la presentación ustedes terminarán creo que todas las presentaciones no me acuerdo si son creo que es si uno un estudiante presenta y después se discute un estudiante presenta y después se discute el que menos va a hablar soy yo no se espera que yo sea el que hable por lo menos no con respecto a ustedes yo soy su profesor yo los preparé para que lleguen hasta ese momento entonces ya mi perspectiva ustedes la tienen la que van a buscar allí es la de otros profesores no es la mía ok y me quedaría muy mal yo ponerme a defenderlos o excusarlos a ustedes verdad entonces eso no es lo que va a suceder el núcleo de la gente que va a estar allí son profesores de metodología es decir profesores que no saben nada de su tema pero si saben cómo se presentan los proyectos de investigación y lo van a ver así como un plano así como cuando están buscando al asesino que está así el asesino la víctima así todos los hilitos así van a ver su proyecto porque lo que van a ver son como decía Guaylin ahorita las relaciones metodológicas entre los distintos componentes del proyecto de investigación y van a ver si se corresponde o no en el caso de ustedes que se tiene que corresponder el título con el problema pregunta perdón con el tema problema el tema problema con el objeto de investigación el objeto de investigación con el esbozo del problema pregunta en el cierre del estado de la cuestión y este con el problema pregunta ok todas esas cosas tienen y de hecho lo que se espera de ustedes es que ustedes muestren esa conexión todo lo demás no es importante y evidentemente lo que se espera no es que ustedes lean diapositivas las diapositivas tienen que tener un carácter mnemotécnico es decir recordarles lo que ustedes tienen que decir o lo que tienen en una tarjetica o lo que tienen impreso en una hoja porque acuérdense que cuando estén proyectando bueno si ustedes ustedes si cuando estén proyectando no van a poder ver otra cosa entonces si quieren leer algo mientras proyectan lo tienen que tener escrito impreso ok entonces los comentarios o preguntas que se recibirán serán de tipo metodológico lo que se espera es que ustedes tomen nota de todos los comentarios preguntas correcciones que se les hagan agradezcan cada uno de los comentarios preguntas que se les hagan no establezcan ninguna polémica con ninguno de los profesores que le comenten o que les digan que si se sienten en una circunstancia difícil y no pueden responder una pregunta le digan sinceramente no creo que estoy preparado para contestar esa pregunta en este momento pero la tendré muy en cuenta cuando esté revisando tal sección es un grupo no debiera ser abierto Wailin eso no estaba previsto para ser abierto eso se supone que los estudiantes empezaron a pasar el enlace eso dijo la profesora Silvia y menos en el caso de séptimo porque yo fui de los que me opuse rotundamente a que se hicieran socialización en séptimo porque para mí la socialización es presentación de un proyecto que está concluido y eso sucede en octavo eso no sucede en séptimo pero mayoritariamente se decidió que sí entonces bueno veamos a ver cómo nos sale claro o me la pueden mandar a mí si alguien cree que va a tener problemas de proyección si eso le iba a comentar ustedes saben que yo estoy sin computador supuestamente me llamaron hoy de allá de San Pablo que para que fuera con poco contexto entonces yo le quería decir que que eso lo voy a poder lo voy a tener que enviar a alguien para que me colaboren profesor porque ajá no es seguro que me den mañana la tabla con mucho gusto Liliani hazlo con tiempo suficiente para que funcione bien ok preguntas profesor otra pregunta esas sustentaciones por supuesto son calificables eso no es una sustentación eso es una socialización y no es calificable no una nota ajá otra otra pregunta bueno en ese sentido cuál es la expectativa que tienen o que se quiere tener con nosotros de séptimo no sé no entiendo tu pregunta la verdad trata de ser más específica bueno qué esperan ellos qué séptimo no sé cuál cuál es cuál es cuál es el nivel cuál es la rigurosidad porque sí bueno yo creo que usted nos ha usted ha hecho un buen trabajo y estamos preparados cada uno en lo que en lo que está cierto pero ajá usted sabe vamos a encontrarnos con leones ahí ese día entonces yo quisiera saber cuál es el nivel mira Liliani primero eso no es una evaluación no es una evaluación el objetivo no es evaluar el objetivo es dar retroalimentación ok primero dar retroalimentación y segundo es foguearlos en la presentación de su proyecto esos son los únicos dos objetivos que tiene esa socialización que ustedes puedan hablar de sus proyectos y que ustedes reciban retroalimentación sobre sus proyectos ahora ustedes van a recibir posiblemente muchos comentarios esos comentarios pueden ser contradictorios y es normal que sean contradictorios porque ninguno de los profesores de este programa todavía ha sido patentado como robot entonces yo cada vez que lleno un formulario en línea pongo no soy un robot verdad entonces cada cual tiene su forma de pensarlo esto no es una ciencia exacta ok esto es una disciplina de las humanidades y cada cual aquí a todo el mundo le pagan para que piensen lo que le da la gana entonces ustedes sencillamente van a ser amables y después ustedes van a hacer lo que a ustedes les dé la gana y lo que su director quiera no lo que dijo ninguno de ellos justamente lo que estaba pensando cuando dijo que había que agradecer los comentarios claro es solo ser poli ok ser amable ok nada más ok pero eso no ay no que drama que me hicieron 5 comentarios y los 5 son distintos y que ok listo no hay más ninguna pregunta entonces entonces dejemos eso hasta ahí que lo único a ver cuál es mi expectativa que no me hagan quedar mal porque yo me voy a bochornar y enseguida se me va a ver que me voy a poner rojo y que voy a tener una rabia así de esa estranguladora por favor no me hagan quedar mal profe si alguien lo deja quedar mal usted dice que nunca asistió a clase y listo yo no califico por asistencia yo califico por producto mira lo peor que pueden hacer es decir es decir lo mínimo que pueden hacer es leer sus diapositivas y ya si se sienten tan impotentes incapaces lean sus diapositivas y quedan bien nadie le va a pedir más nada que eso es decir no les van a pedir nada nada les van a pedir sencillamente es algo que hay que hacer ustedes lleven todo lo mejor que tengan preparado y ya y escuchen porque a veces uno no escucha si le hacen preguntas tomen notas sobre las preguntas para que las puedan contestar y se le olvidan las preguntas que oso tenerle que volver a preguntar a alguien que pregunta le hizo ok bueno creo que tenemos cosas más importantes que hacer en el día de hoy ya lo superaron o todavía necesitamos respirar hagamos una sesión de respiración en serio inhala exhala inhala exhala ok bueno tenemos otras dos actividades importantes para el día de hoy una es el análisis y discusión de algunas secciones del libro marxismo y literatura de 1977 de Raymond Williams y el otro es la proyección y discusión de la presentación que hizo Luis Martínez sobre la teoría sustantiva de los cyber studies entonces pienso que no está de más que comencemos este análisis y discusión del libro de de Raymond Williams teniendo teniendo algunas primeras impresiones de ustedes antes que ustedes llegaran Guaylin me estaba dando sus primeras impresiones no sé si quieras repetirla ahora que estás en cámara Guaylin bueno le decía al profesor que es el texto más denso que he leído en toda mi carrera universitaria en lingüística y literatura fue muy complicado entenderlo y eso no me permitió terminar la lectura porque tiene muchos conceptos que desconozco que pertenecen al marxismo y eso no me dejaba avanzar entonces fue muy complejo sería magnífico si tú nos compartes en el chat tú y los demás una lista de esos conceptos que no entendieron y sería un excelente momento para estrategia para comenzar ok otras primeras impresiones sobre marxismo y literatura bueno a mí me pasó lo mismo empecé a leerlo y me di cuenta que creo que los textos que vienen del marxismo creo que ya habíamos leído antes algunos en crítica siempre me pasa eso o sea lo siento bastante denso y siento que no puedo avanzar porque para entender algo que sigue hay que entender otras cosas y hay líneas que ni siquiera puedo siento que no puedo entender siento que entiendo algunas cosas entre líneas como cuando trata de resumir todo lo que está diciendo pero la manera en que lo desarrolla antes en el párrafo quizás por los conceptos o no sé si por la misma forma de escritura de de Williams como que se me hacía difícil un poco difícil de comprender creo que ya lo habíamos leído con el texto de la cultura algo ordinario que recuerdo bien y también me pasó parecido con ese pero fíjate que era aquel era un texto muy sencillo si mucho más yo llevaba mucho tiempo buscando un texto Raymond Williams apropiado para leer y no era aquel que ustedes leyeron y yo lo descarté y más nunca lo volví a incluir luego les voy a decir cuál es primeras impresiones seguimos hay alguna otra impresión aunque sea de huella dactilar profesor yo me declaré impedida y capacitada para leerlos de verdad sentí que estaba como en primer semestre y estaba viendo algo en teoría literaria muy complejo así me pasó ok Liliane y gracias gracias por compartir esa experiencia alguien más Luis no quiere decir nada el que siempre dice tanto micrófono 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 hola micrófono el micrófono de Luis hoy vino afónico no es él bueno mientras Luis logra hablarnos les digo algo a ver la teoría no es algo de lo que podamos prescindir no es algo que podamos decidir si la abordamos o no la abordamos ok es decir que la la teoría es una piedra que está delante de nosotros y que de alguna manera tenemos que superar cuando estudiamos en un curso de literatura se trata de de que recibamos un panorama lo más amplio y reciente posible de las perspectivas teóricas más recientes algunas les dirán cosas otras no les dirán verdad eso pasa con igual que cuando leemos una novela hay novelas que nos dicen cosas y hay novelas que no nos dicen cosas hay novelas que no entendemos hay novelas que dejamos a la mitad hay novelas que la dejamos a la mitad y después la volvemos a leer y quedamos obnubilados verdad pero yo acostumbraba a decirle a mis estudiantes de de crítica uno del primer semestre que enseñé acá que uno no debe tener la expectativa de que entiende todo de la teoría creo que esa es una expectativa falsa sin creer que uno va a entender todo lo que dice un libro teórico es una falsa expectativa por ejemplo yo me estoy leyendo ahora el animal que luego estoy siguiendo de Jacques Derrida es el libro digamos clásico de los estudios críticos animales voy por la mitad y hay muchas cosas que no entiendo pero son cosas que no me impiden seguir seguir leyendo verdad entonces leer textos teóricos es básicamente identificar ideas principales identificar conceptos poder identificar o reconstruir esos conceptos cuando digo reconstruir quiero decir que los teóricos de mayor nivel no dicen tal cosa es tal sino usan un libro completo para definir un concepto entonces ustedes tienen que hacer esa reconstrucción de esos conceptos con eso es suficiente no tienen que entender todas las páginas todos los conceptos todas las ideas quedarse un día leyendo una sola página ¿verdad? Andrea cuando tú ves los cuadros abstractos ¿entiendes algo? pero los ves ¿verdad? sí pero no no la verdad no no soy buena con eso ok bueno la teoría es el nivel más abstracto del pensamiento ok fíjense este texto estos mismos capítulos que ustedes leyeron yo los leo con mis estudiantes de cuarto y he decidido que sea lo que pase con mi vida cuando yo vuelva a enseñar crítica 1 voy a leer con mis estudiantes la sección 1 del libro que son conceptos básicos cultura lenguaje literatura ideología esos los leería en crítica 1 la teoría cultural que es la segunda sección leería una selección en crítica 2 y lo que ustedes acaban de leer lo leería en metodología digamos que ojalá que los mismos estudiantes pudieran leer el libro completo en en distintos cursos quiero presentarle algunas algunas cosas antes de que entremos directamente a la presentación de alguna de las ideas más importantes de este libro créanme que si yo yo soy el profesor más organizado del mundo si yo a última hora les cambié Nelly Richard por Raymond Williams es por alguna razón que yo no acostumbro a hacer esas cosas ok luego le explicaré por qué lo hice ok yo ya les había compartido en el en el grupo de Facebook la edición completa en español de ediciones península que se publicó en 1988 es decir allí tienen el libro completo sin embargo la primera edición del libro la publicó nada más y nada menos que Oxford University Press que es una de las editoriales académicas más importantes del mundo lo sigue siendo y esta publicación se dio en 1977 y se puede consultar completa en este enlace es decir la edición original de 1977 en inglés está disponible en en este enlace en el sitio internet internet archive que es un excelente sitio para en algunos casos descargar y en otros casos para consultar en línea libros particularmente valiosos ok fíjense esta es la edición de 1977 están viéndolo en buen tamaño si o no si profe se me fue la página bueno no es que está tan grande que no veo lo que quiero ver ok hay como es que no lo sé mover pensé que pensé que lo podía arrastrar pero no puedo bueno en todo caso aquí tienen esta edición la tabla de contenido en inglés etcétera etcétera creo que puede ser un buen ejercicio quizás leerlo en inglés sea más fácil para algunos de ustedes que leerlo en español no sé y en el momento que yo lo compartí lo compartí con con varios grupos lo compartí con mi grupo de cuarto semestre de crítica literaria 2 que yo lo llamo práctica crítica hoy ese es el nombre interno de ese grupo práctica crítica hoy y lo compartí también con crítica del sur que es el grupo de estudio que yo dirijo y fíjense este comentario que yo escribí y es un comentario muy personal muy sincero de la impresión de lectura que yo he tenido de este libro no es la primera yo no he leído el libro completo aún pero esta sección la he leído entre dos o tres veces pero creo que esta esta tercera vez es en la que realmente yo logré sentirme satisfecho con mi nivel de comprensión del texto entonces yo creo que ahora por lo menos todas estas secciones que yo le asigné yo las entiendo consideraría que completamente o muy cerca del 100% pero es mi segunda o mi tercera lectura ¿verdad? yo escribí acá que esta es la edición original en inglés de marxismo y literatura en 1977 que es definitivamente uno de los libros más importantes de Raymond Williams y quizás el libro teórico más importante de los estudios culturales británicos en el que se hace una relectura desde la nueva izquierda europea de los principales planteamientos marxistas en relación con la cultura la teoría cultural y la teoría literal un libro imprescindible y transformador es decir transformador para mí es decir yo siento que el libro me ha transformado para comprender el carácter material y práctico de la literatura y el arte es decir muchachos es un libro muy importante es el libro más importante de Raymond Williams y es el libro más importante de los estudios culturales británicos lo que quiere decir que si los estudios culturales son tan importantes hoy en día si uno no entiende a Raymond Williams es difícil que uno haga unos estudios culturales que estén informados teóricamente esta es la mata todo lo demás es bla 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 sobre los estudios culturales hay mucho bla 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 y lo que teníamos de Nelly Richard es un estado actual de los estudios culturales en América Latina pero se supone que ellos ya leyeron a a Raymond Williams ¿verdad? ellos no les interesa definir nada ellos no están definiendo nada ellos están presentando problemas actuales de los estudios culturales en América Latina que evidentemente son una etapa distinta y una digamos un enfoque distinto que los originales que son los estudios culturales británicos que se dieron entre los años 40 y 70 80 en el Reino Unido entonces es muy curioso porque yo recibí una formación marxista yo recibí una formación marxista una formación marxista bastante dogmática a nivel a nivel de manuales manuales de autores soviéticos antes de la perestroika no sé si alguien se acuerda en este curso lo que es la perestroika pero fue la caída bueno fue un proceso de transformación social que llevó a la caída la perestroika la comenzó como se llamaba ese señor se lo olvida uno de las cosas el último presidente de la unión soviética no me acuerdo del nombre entonces yo nunca me imaginé después de tanto rechazo que yo sentí hacia esa educación dogmática que yo recibí que en mi adultez y en mi madurez yo iba a optar eh libremente por acercarme a perspectivas marxistas o materialistas sobre la literatura o la cultura eh y de todo hay muchas versiones hay versiones buenas y hay versiones malas entonces digamos uno a veces es expuesto a malas versiones de las cosas o a malos intentos de aplicación en la realidad de procesos teóricos sobre todo teoría social pero cuando hablamos del marxismo primero no tiene que ver nada con Venezuela no tiene que ver nada con Cuba no tiene que ver nada con política tiene que ver con una forma de comprender la realidad ok en este curso hemos estudiado tres autores conectados y son creo que los tres autores de los tres autores más importantes de hecho yo creo que casi todos los autores que hemos leído en este curso son de formación marxista Mabel Moraña más marxista no puede ser y no la estaba incluyendo en esta trilogía estaba pensando solamente en Hidelbera Velar en Raúl Rodríguez Freire y por supuesto en Raymond Williams es decir primero Raymond Williams después Hidelbera Velar y después Raúl Rodríguez Freire en ese orden nos ahorraríamos muchos vacíos de comprensión porque en realidad de lo que estamos hablando en los tres autores es de estudios culturales y los estudios culturales digamos tienen un gran componente del marxismo pero hay muchas escuelas teóricas que se imperaron en el marxismo los estudios culturales no son ni la primera ni la única escuela teórica europea que se imperó en el marxismo de hecho creo bueno para no hablar vaya a ver tenemos originalmente todo ese realismo socialista de Mijail Bastín y todo eso creo que es como el gran primer momento del materialismo en la teoría literaria Bastín luego de Bastín hubo un movimiento hacia la sociocrítica donde podemos identificar a George Lukács y a Lucien Goldman por ejemplo que son todavía unos autores muy cercanos a una visión estalinista del marxismo es decir son autores que bueno en el caso de Bastín fue una víctima del estalinismo y no pudo publicar los libros en su nombre los libros de Bastín se publicaron en nombre Boroshnikov creo que se llamaba o algo así un estudiante porque él no podía publicar en la Unión Soviética para que tengan una idea luego tenemos a Lukács y a Goldman que no están en la Unión Soviética pero digamos son simpatizantes del socialismo de Estado en la Unión Soviética luego viene una escuela que quizás hizo la lectura más crítica del marxismo que es precisamente la escuela crítica de Frankfurt ok que es la primera escuela teórica que yo leo en mis cursos y que considero que sin saber de escuela crítica de Frankfurt no se puede entender para nada la teoría crítica del siglo 20 y 21 ok uno no tiene por qué saber nada de eso si estudia literatura pero si necesita saber de la escuela crítica de eso es decir el estructuralismo quedó 500 años atrás y la escuela crítica de Frankfurt sobre todo una relectura de un marxismo no estalinista es decir es una relectura occidental del marxismo el más marxista de todos ellos era aunque no lo creamos Walter Benjamin y de hecho sus compañeros Teodoro Adorno y ahora no me acuerdo Teodoro Adorno y no me acuerdo el nombre de pila de Horheimer le criticaban que estaba demasiado a la izquierda por ejemplo hay un texto de de Benjamin el autor como productor nada más y nada menos que es el texto que reescribe Raúl Rodríguez que es marxismo puro yo lo leí una vez con mis estudiantes de terceros y quedé tan aburrido que no lo quise volver a incluir porque es lo más marxista del mundo así pero marxista estalinista de que los escritores tienen que irse a las comunas a ser obreros igual que los campesinos cosas así ideas de ese tipo pero Benjamin como dice creo que Raúl Rodríguez es el rock star de la teoría crítica contemporánea es decir Benjamin es uno de los autores más importantes y evidentemente ese no es el único texto que ha revisado pero lo que esta gente lograron hacer es decir el marxismo era bastante pobre en ideas sobre la cultura y la idea principal del marxismo era que hay una una base económica y esa base económica determina lo que ellos llamaban la superestructura social es decir la superestructura social son las ideas sociales la cultura la educación que querían decir ellos dime cómo vives y te diré cómo piensas si tú vives en tal en tal sistema social pues así serán tus ideas así será la cultura etc es decir era una idea muy determinista en relación de que la cultura no es decir no podía escapar a las relaciones económicas ¿verdad? algo así como lo que decía Freud con respecto al sexo igual es decir los marxistas eran igual que Freud pero no sobre el sexo sino sobre la economía ese era su trauma pero digamos lo que uno tiene después por ejemplo en autores como hay el autor del italiano se me olvidó Granchi Antonio Granchi por ejemplo con su concepto de hegemonía cultural y los trabajos de la escuela de Frankfurt es otro momento no tiene que ver nada con la política socialista ni nada de eso sino una lectura académica no es que ellos no tuvieran posiciones políticas las tenían y las tenían muy claras eran antifascistas y eran judíos además todos eran judíos pero digamos a ellos se les debe una profundidad del desarrollo de algunas ideas algunos conceptos marxistas que digamos se han convertido en claves para la comprensión de la literatura y la cultura contemporánea con la escuela crítica la escuela crítica de Frankfurt estamos hablando de los años 30-40 más que todo durante la segunda guerra mundial y un poquito después pero ya con los estudios culturales tenemos otro momento tenemos ya más hacia los 60 comienzan antes pero se organizan y comienzan a ser visibles hacia los 60 y los 70 este no es de los últimos libros de Raymond William pero es posiblemente el más importante algunos autores dicen que Raymond William escribió este libro porque él había venido proponiendo muchas ideas críticas desde los estudios culturales pero sus contrincantes le estaban pidiendo que hiciera un libro teórico donde explicara esas ideas entonces este es un libro teórico y un libro que si uno va al artículo de wikipedia en inglés porque el de español es un asco verán que dice que es un libro para especialistas un libro para ser leído por especialistas en el cual él vómito parió digamos el tronco de lo que son los principios fundamentales de comprensión materialista de la cultura de eso se trata comprender la cultura como algo material la cultura no es algo bonito un cuadro que tú pones en tu casa o que tú puedes comprar ok detrás de la cultura hay trabajo detrás de la cultura hay salario detrás de la cultura hay dinero detrás de la cultura hay relaciones de producción y entonces a nosotros nos han enseñado unos métodos de entender la cultura que son idealistas no importa si el escritor se murió de hambre lo importante es que es una novela perfecta no importa que Van Gogh se arrancó la oreja y se murió de hambre pero ahora sus cuadros valen millones verdad es una idea diferente de la producción cultural y de las condiciones de producción eso es lo que van a ver en todo este libro es decir una un propósito de reinterpretar las teorías burguesas sobre la cultura desde un sentido de la práctica y de la realidad en ese sentido los estudios culturales como quizás me han escuchado decir no son una teoría ni son una perspectiva teórica los estudios culturales son una metodología que se apoya en distintos momentos teóricos para proyectar una manera interdisciplinaria de interrogar objetos culturales o sociales es decir que los estudios culturales tienen un gran componente de marxismo pero no es el único componente que tienen tienen también un importante componente de psicoanálisis por ejemplo tienen un importante componente de estudios críticos de la raza especialmente a través del trabajo de Stuart Hall que nos sorprende pero es un jamaiquino jamaicano un caribeño que está en el corazón de los estudios culturales es decir que el nacimiento de los estudios culturales está completamente vinculado a las relaciones coloniales en el Caribe y a los conflictos raciales en el Caribe entonces no es que sean tan británicos hay un componente caribeño importantísimo de los estudios culturales que nos acerca muchísimo a esa matriz de pensamiento lo primero que a mí me gustaría hacer es hacerles como un pequeño resumen de cada una de las secciones que están incluidas en lo que ustedes debían leer ok tenemos una primera sección ¿cómo se titula la primera sección? para hoy la multiplicidad del acto de escribir gracias Andrea yo planteo que en esta primera sección del capítulo Raymond William discute que las nociones de literatura y estética constituyen en realidad modos de distinción y anoten ese término modos de distinción que con fines controladores intentan separarlos de lo real y lo práctico se los traduzco que dice él literatura y estética en realidad ¿qué son? son unos modos de distinción de lo que es real y lo que es práctico alguien se inventó una manera de distinguir la literatura y la estética de lo que es real y de lo que es práctico con el propósito de controlar ¿controlar qué? controlar por ejemplo porque un pintor gana más que un artesano controlar porque un grabado vale menos que un cuadro firmado por un pintor cosas de ese tipo ¿ok? básicamente separar al escritor y al artista de los trabajadores manuales en eso consiste no es más es decir la literatura es algo elevado que se puede ficcional ¿cómo? ficcional además que se puede evaluar ¿cómo? que hace mención como de esa palabra ahí claro claro porque digamos una de las cosas que él pone en en entredicho es la relación entre la ficción y la realidad la ficción y la verdad luego trataremos de volver a esto pero eso es lo que este capítulo plantea principalmente quiero que antes de irnos por lo menos veamos todos los resúmenes de los capítulos de irnos a almorzar ¿cómo es el segundo la segunda sección? la estética y otras situaciones perfecto fíjense que se conecta directamente lo que venía diciendo en el capítulo anterior pero ahora va a desarrollar la estética es decir cada sección donde termina una empieza la otra donde termina esta empieza la otra es decir es un libro completamente estructurado donde no sobra una palabra donde no sobra un párrafo donde no sobra una sección es un libro absolutamente racional pensado y estructurado esta sección argumenta que no existen objetos estéticos que no hay nada en la realidad que pueda ser identificado como un objeto estético por naturaleza es decir no hay objetos estéticos por naturaleza sino que el arte constituye un tipo específico de producción de mercancía por muy fino que nos querramos hacer el arte y la literatura son mercancías es decir toca sacársela de aquí hay mucha gente que quiere vivir en ese mundo fantasioso de que el arte y la literatura no son mercancías pero hay que ser muy ciego para no darse cuenta ¿verdad? sencillamente tenemos un proceso de producción de mercancía que produce una cosa que se llama objetos artísticos o que produce una cosa que se llama objetos estéticos o que produce una cosa que se llama literatura pero que no es objeto estético que no es objeto artístico y no es literatura hasta que alguien no se sirve de unos conceptos estéticos para definir que eso es estético o que eso es artístico o que eso es literatura es decir no hay ¿cómo? que hay que darle un valor digamos exactamente hay una una institución que le concede un valor que lo distingue de otro tipo de mercancía del pan del jabón del internet ¿ok? básicamente ¿por qué un libro tiene que ser tan costoso? ¿por qué un libro de Derrida tiene que costar 99 mil pesos? entonces precisamente la estética cuando yo leo en proyectos estéticos yo lo señalo o lo tacho o lo reemplazo prefiero artístico es menos cargado que estético pero la estética simplemente es una disciplina que establece unas convenciones de qué es arte y qué no es arte y cómo debe ser comprendida e interpretada la tercera sección ¿cómo se titula? para hoy bueno se titula del medio de la práctica te gané Guaylin del medio a la práctica social fíjense si hasta ahora de lo que venimos hablando es de la literatura y lo estético ya acá vamos a ir más hacia los procesos de creación esta sección argumenta que lo particular del arte no es el medio y cuando él habla del medio es por ejemplo el arte la pintura el medio son las pinturas los los óleos el lienzo ¿verdad? el medio tiene dos definiciones uno es el material que se utiliza y el otro es el dominio que tiene el artista sobre ese medio ¿verdad? es decir yo soy pintor porque sé usar los pinceles los óleos conozco los colores la luz ¿verdad? tengo una habilidad particular para eso entonces él dice que el arte no es el medio ni es el dominio sobre ese medio sino que es una práctica consciente que ha evitado su percepción como trabajo práctico básicamente ¿qué quiere decir? es una práctica es un trabajo la gente gasta tiempo la necesita la gente necesita que le paguen ese trabajo necesita unas condiciones materiales para hacerlo necesita una remuneración necesita una formación es una práctica pero es una práctica consciente ¿ok? pero esa idea de que el arte es el medio y el dominio sobre el arte dice Raymond William lo que trata es de evitar de que veamos que el arte es un trabajo práctico que no hay arte sino hay un trabajo práctico el arte no es ideal ni es abstracto es un trabajo práctico todas las artes constituyen un trabajo práctico como cualquier tipo de trabajo zapatero enfermera médico pero hay un fetichismo como diría Benjamin en relación con el arte de que como si eso fueran profesiones que se requiere de un talento innato o de o de una cosa de un aura ¿verdad? pero eso con lo único que tiene que ver es con la retribución de ese trabajo es decir si fuera trabajo normal y fuera valorado como algo normal en la sociedad quizás no pagaran tanto no costara tanto el cine no fuera tan caro porque miren que es caro ir al cine ¿verdad? entonces es trabajo práctico ¿qué quiere decir? que el artista es un trabajador es alguien que está trabajando y tenemos que pensar el arte en función del trabajo como una actividad social como una actividad económica como una actividad productiva a algunos les parecerá incluso logro acordarme de algunos de mis estudiantes y me imagino lo que pensarían en este momento así estudiantes así estilo o la poesía y dijeron ay qué ofensa decir que el arte es un trabajo práctico y uy qué rudeza bueno aterricen parte 4 nos quemó no no son ustedes no creo que ustedes sean tan tan poquita cosa después de la trilogía de cachetadas que llevamos en sus clases ya no o sea yo creo que los que estamos desde crítica quizás no haya como que lo tenemos más interiorista y ojalá que lo hayan interesado muchachos porque si no los que van a llegar al mercado laboral equivocados van a ser ustedes créanme esto no me lo inventé yo esta no es mi escuela esto no es lo que yo defiendo esta es la realidad de la crítica contemporánea parte 4 insisto signos y notaciones en esta parte el específico en la anterior está hablando de los medios verdad en esta está hablando del lenguaje como un medio de creación es decir el lenguaje como un medio específico de creación que según él constituye una práctica social material para Raymond William el lenguaje es una práctica social material es decir el lenguaje el lenguaje no está en el cerebro y cuando hablamos del lenguaje escrito necesitamos papel necesitamos tinta necesitamos impresora los cartuchos son costosísimos es decir el lenguaje es material y es una práctica social ¿por qué? porque es algo que necesitamos hacer para poder constituir una sociedad para comunicarnos es decir el lenguaje no es algo ideal no es algo abstracto el lenguaje no es necesariamente algo artístico ni tiene unas funciones propiamente artísticas el lenguaje es una práctica social ya nos había dicho que el arte era una práctica social el arte en general es una práctica social si el lenguaje es también una práctica social lo que viene después es decir que la literatura es una práctica social y que es y además no es cualquier práctica social es una práctica social material de manera dice William que cualquier relato y él usa ese término o creo que no sé si dice relato o dice narración es una evocación de una relación entre distintos niveles de realidad y ficción fíjense que quiere decir eso si el lenguaje es una práctica material social es decir es algo que hace parte de mi realidad algo que yo hago verdad con todas esas implicaciones cuando yo uso el lenguaje en la literatura el lenguaje nunca se puede depender de la realidad porque es un resultado de una práctica social es decir que no hay ninguna ficción que no tenga un vínculo de alguna manera con la realidad y es digamos dividir hacer esa división entre lo que es realidad y ficción es realmente una ficción lo que es una ficción es dividir entre lo que es realidad y lo que es ficción eso sí es ficticio ¿verdad? y él digamos es bastante detallado en este capítulo digamos sobre el plano del lenguaje es decir cómo eso ocurre a través de de los componentes del lenguaje de la significación de la significación como un proceso social del proceso de producción de significados y yo veo en este en esta sección sobre todo una gran crítica al estructuralismo y al postestructuralismo sobre todo estoy pensando en la página 192 dice no obstante el signo es arbitrario entre comillas solamente desde una posición de alienación consciente e inconsciente él dice los que creen que el signo es arbitrario es porque ellos tienen una actitud consciente de alienar a otros sujetos sólo en esas condiciones el signo es arbitrario de hecho este libro se considera como un gran galletazo contra el postestructuralismo se considera que es el libro que digamos se opone muchachos piensen en todos los textos a mí me encanta el postestructuralismo yo cada vez soy más postestructuralista pero piensen el postestructuralismo primero nunca sale del lenguaje nunca sale del texto el postestructuralismo nunca propone un método no hay manera de aplicar el postestructuralismo porque en el postestructuralismo el mismo método traten de aplicar el método de Barça en ese Z a ver si ustedes pueden es decir son métodos que son ellos y ellos y eso es muy difícil hay como yo creo que es como el postestructuralismo es como una gran broma como el no nos tomemos más en serio eso de las estructuras vamos a divertirnos leyendo yo creo que eso es el postestructuralismo y eso no lo he leído en ningún lugar verdad es un es una un desplazamiento ustedes saben hacia el lector que privilegia ese proceso de lectura sin preocuparse de digamos de de nada que sea racional o estructural o constitutivo de de la lectura en algunos casos veo algunos este capítulo es fuerte este capítulo debieran tratar de entenderlo habla de la materialidad del lenguaje habla del proceso de lectura y habla de bueno algo que él dice a todo lo largo del texto es decir que una teoría de la cultura una teoría de la literatura no puede producirse fuera de una teoría social de la cultura es decir la literatura dentro de la cultura y la cultura dentro de la sociedad una teoría literaria tiene que ser antes que todo una teoría social de la cultura eso es lo que dice en la línea número uno de la primera sección que ustedes leyeron ¿verdad? entonces esa es la idea central de los estudios culturales es decir no podemos entender la literatura como algo aislado no podemos entender los textos como algo aislado a la a la cultura y la cultura tenemos que entenderla como una práctica social y material y aquí al final en la 197 al final del capítulo de la sección 4 él dice que que una teoría literaria que sea enteramente social a ver déjeme coger la idea completa sí él dice que hay que producir una vuelve sobre la idea de producir una teoría literatura que sea enteramente social lo que había planteado en la primera línea y dice que eso es necesario porque las notaciones y usa ese término eso es un concepto las notaciones constituyen relaciones expresadas ofrecidas ensayadas y corregidas dentro de un proceso social total en que el artificio la expresión y la esencia de la expresión son en definitiva inseparables para observar esa conclusión desde otra perspectiva debemos examinar la naturaleza de las convenciones sociales y la próxima sección está dedicada a las convenciones sociales pero a ver yo quiero que ustedes me interpreten ese parrafito eso que yo leí en altavoz página 197 que dice él ahí pueden empezar desde sin embargo al final de la página 196 sin embargo los errores de cada tendencia son complementarios y pueden corregirse solamente a través de una teoría de la literatura enteramente social ya que las notaciones es una palabra clave allí dice que las notaciones son relaciones ¿qué quiere decir eso? que las notaciones son relaciones que se expresan se ofrecen se ensayan y se corrigen dentro de otra palabra cabe un proceso social total en que el artificio la expresión y la esencia de la expresión son en definitiva inseparables ¿qué está diciendo allí? primero tratemos de definir ¿qué son las notaciones? él desarrolla más el concepto de notaciones en el capítulo siguiente donde habla en la sección siguiente donde habla de convenciones y notaciones creo que si nos acercamos a una definición de convenciones podemos entender más fácilmente la de notaciones ¿qué es una convención? en el ámbito de la literatura y el arte algo que está establecido un ejemplo una novela es algo que tiene más de 100 páginas si tiene menos de 40 de 40 es un cuento o es una un relato por ejemplo algo tan elemental como eso es decir hay unas reglas escritas o no escritas que indican cómo debe producirse cómo deben producirse los productos literarios las notaciones son como la letra menuda de las convenciones el detalle con el que las convenciones se aplican ¿verdad? pero él dice que las notaciones constituyen relaciones ¿eso qué quiere decir en ese contexto? ¿qué son las relaciones? que son producidas o sea que no ok son producidas pero son producidas ¿dónde? en la sociedad en la sociedad ¿qué quiere decir eso? que si en un cuadro hay una mancha de tinta eso no solo tiene que ver con los medios o con el arte o con las convenciones sino que hay alguna manera de vincular esa mancha de tinta en el cuadro con una relación social eso es lo que está diciendo es decir que todas esas convenciones que supuestamente no sé si llega alguien llegó hasta cuando habla de bueno de las convenciones alguien llegó a las convenciones alguien sobrevivió hasta allá bueno les voy a poner unos ejemplos ahora fíjense la parte 5 de las convenciones explica el funcionamiento de las convenciones y las notaciones en el arte y la literatura como manifestaciones de las diferencias entre clases sociales y la práctica social es decir nos han dicho que esas convenciones solo tienen que ver con lo artístico con lo literario pero él dice no esas convenciones esas decisiones sobre lo que se puede o no se puede hacer en arte o en literatura tienen que ver en últimas con las diferencias entre las clases sociales y la práctica social y les juro me viene a la mente cualquier telenovela colombiana y vean qué es lo más importante para cualquier telenovela colombiana díganme ustedes qué es lo más importante para cualquier telenovela colombiana cualquiera la que se les ocurra la clase social creo que distinguir distinguir los ricos de los pobres eso eso es lo único que le importa a las telenovelas colombianas quiénes son ricos cómo viven los ricos vender la manera de vivir de los ricos eso no es estético eso no es una convención eso es una intención política ideológica y los demás que aparecen son choferes son cocineros es decir están allí porque están haciendo algo porque están trabajando para los otros será casualidad entonces él presenta varias notaciones por ejemplo la identificación de la autoría cómo se hace la identificación de la autoría la presentación de los personajes es decir yo ahora que quiero encontrarme un libro que lleve al detalle toda esta teoría de Raymond William para analizar novelas porque él lo deja todito todito así dice la presentación de los personajes hay personajes dice que los criados los choferes son agentes instrumentales son personajes que constituyen agentes instrumentales hay convenciones para la presentación del lugar cómo se presenta un lugar en la literatura o en la cultura para describir la acción es decir todo eso existe pero lo que él presenta es cómo cada una de esas supuestas convenciones estéticas tiene una relación con una práctica social y esas prácticas sociales hacen parte digamos de los conflictos sociales y de los conflictos de clase y de las diferencias de clase la sección 6 dice yo considero que analiza la teoría de los géneros en distintos periodos históricos me encantaría que dos de mis estudiantes te existe estuvieran aquí y leyeran este capítulo y llevan dos años molestándome con los géneros y que si y que si es una ciencia ficción y que si es una no sé qué no sé qué más yo nunca definí siempre dije como es una novela pero la verdad no tengo idea ok analiza la teoría de los géneros en distintos periodos históricos proponiendo como categorías de análisis la siguiente él dice que para entender y construir una teoría de género hay que primero identificar la posición luego el modo de composición formal y tres el tema adecuado que todas las teorías de género de género literario o artístico se construyen a partir de esas tres categorías la posición el modo de composición formal y el tema adecuado por ejemplo literatura para niños eso bueno él lo dice déjame ver dónde lo dice exactamente esas tres categorías serían convenciones al final si son convenciones los géneros digamos los géneros los textos que asociamos a los géneros son conjuntos de convención es decir para que haga parte de este género y no del otro es porque cumple un conjunto de convenciones determinadas él habla por ejemplo de la novela picaresca la novela romántica el cuento corto la comedia la tragedia el drama la literatura infantil el ensayo la literatura humorística el periodismo etcétera 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 formas particulares de verso y el tema el tema pues el tema los temas son más variables ¿no? pero por ejemplo la ciencia ficción la novela romántica son géneros o subgéneros construidos a partir de del tema pero también del modo de convocción formal por ejemplo toda esta la novela rosa estilo corintellado es decir ahí se supone que no hay ninguna complejidad que es muy fácil de leer que es breve ustedes se conocieron a corintellado ustedes no tuvieron esa oportunidad hay ustedes si son ignorantes no conocen a corintellado mira pregunta somos ignorantes no son ignorantes dije que todos somos ignorantes todos ustedes a mi no me metan en ese saco porque yo soy corintellado pregúntale a sus abuelas que novelas leían corintellado bestseller universal todavía está viva tiene como 100 años tiene como 300 novelas publicadas novelitas así búsquenlo googleenla que está en google para que ustedes vean quiero que alguien google corintellado y me diga cuántos resultados hay de corintellado hasta que no hagan eso no me voy de aquí setecientos mil resultados ¿cuántos? si es esto que aparece aquí dice cerca de setecientos mil resultados bueno más de setecientos mil resultados yo creo que aguanta ¿verdad? aguanta Andrea no aguanta bueno capítulo sección siete las formas bueno parece que el buscador de el buscador de google de louis es distinto dice que le salen cinco millones me dio curiosidad lo voy a buscar yo cinco mil novelas no estoy hablando de resultados ya vi pero acabo de ver que aquí dice que con alrededor de cinco mil novelas y relatos en su haber entre mil novecientos cuarenta y seis y dos mil y nueve imagínate cinco mil novelas te imaginas toda la plata que hizo esa señora corintellado a mí me da quinientos setenta y siete mil resultados porque lo puse entrecomillado pero bueno hay mucha crítica literaria sobre sobre el fenómeno de corintellado y todos esa todos esos subgéneros de literatura en pseudo romántica para amas de casa acabo de de ver algunos títulos y siento que son muy parecidos a pero no sé si usted conocerá estos escrituras estos relatos que son como fanfic que son como de adolescentes y tienen me han hablado de eso guanca esa como se llama guapa que son tipo así o sea por ejemplo la amante de mi amigo o sea por lo menos eso es un título que sería muy común en un guapa definitivamente en cualquier momento yo espero que tengamos tesis sobre productos literarios de guapa que es ok fíjense fíjense tenía razón o no tenía razón en decirles ignorante porque no conocen a corinthellado el recuerdo que en cuarto nos dio subalternos mira guaylin guaylin si sé que lo somos profe si sé que lo somos no guaylin mira cada cual se busca su muerte te estás buscando una muerte pendeja guaylin guaylin llevo dos años tratando de decirte que no se dice subalterno sino se dice subalterno dos años llevo guaylin y no he podido contigo anda verdad lo siento la próxima ya mira que papayazo viste Andrea que papayazo confirma más subalternidad exactamente subalternidad subalternidad mira cuando nosotros pronunciamos en inglés nos pasa eso que tratamos de unir tres letras pero en inglés esas letras no se unen en español si unimos por ejemplo por ejemplo booklet no booklet hay muchas palabras en que hay dos sonidos que no nosotros tendemos a convertir en uno solo porque hay una letra en el medio pero eso no sucede con es decir ese tipo de sonidos son cosas del español no tengo ahora otro mejor ejemplo pero es un error bastante común de hispanohablantes pronunciando inglés de unir sonidos que no las formas capítulo 7 que tenemos que ir a almorzar ya son las 4 tratar él propone un reemplazo de la teoría de los géneros por la forma él dice la teoría de los géneros hay muchas todas son históricas pero en realidad es todo muy artificial es decir no hay nada que se llame en género en realidad que es todo histórico los géneros son históricos entonces eso si es histórico no sirve para hacer una teoría la teoría no puede ser histórica digo yo dice que hay que reemplazarlo por la forma como una relación entre los modos colectivos y los proyectos individuales todo eso son conceptos mucho eso nada me lo inventé yo a qué se refiere con modos colectivos como que hay una manera de hacer las cosas son las convenciones pero cada creador individual incorpora a su proyecto algunos elementos de esos modos colectivos y eso es lo que determina la forma de su producción evidentemente yo me voy a quedar solo con las descripciones de los capítulos no voy a entrar a decir más nada ¿verdad? y el último es el de los autores ¿verdad? oye ustedes pueden creer no le hice resumen al de los autores déjame ver cómo se lo resumo yo dije este es este es el que tienen que leer los que siguen diciendo obra los que siguen diciendo obra en sus en sus proyectos de investigación y evidentemente pensé en la muerte del autor de Roland Barthes y pensé en que es un autor de Michel Foucault es decir esta sección es la respuesta de Williams o digamos no la respuesta sino la proyección de Williams la manera de responder de Williams al problema del autor dentro de una digamos de una teoría literaria que haga parte ya no se dice teoría literaria y si ustedes piensan todo eso que decimos que incorporamos en la teoría literaria no son literatos Foucault no era literato Derrida no era literato ninguno de ellos era literato entonces no es la teoría literaria es teoría cultural o teoría crítica con aplicaciones a los estudios literarios ok pero es la misma teoría que utilizan los historiadores es la misma que utilizan los filósofos es decir Derrida es un filósofo ¿verdad? entonces tenemos poco a poco que ir transitando a no llamarle teoría literaria porque no es teoría literaria a ver que dice sobre ok dice que hay una economía política del hecho de escribir eso es para enmarcarlo que hay una economía política del hecho de escribir y habla de la materialidad del proceso de escribir en relación con que el autor distribuye su obra ok una cosa es que yo me dedique a escribir en mi casa a guardar manuscritos y otra cosa es que publique me busque un editorial lo lleve a una librería ¿verdad? ahí hay un proceso de distribución que evidentemente es material es económico critica la debilidad del concepto burgués de autor y dice que en realidad lo que hay detrás del concepto burgués de autor es una falsa dicotomía entre lo social como colectivo o lo individual como privado es decir que en el fondo esa apropiación individual de la forma que es un autor es en realidad un problema que la teoría burguesa asume para distinguir al individuo de la sociedad particularizarlo distinguir lo privado de lo social o lo colectivo de lo individual es decir tiene que ver con el papel de los autores como agentes en una estructura social el autor como productor acuérdense hay el último esto hay que leerlo el último párrafo ya con eso nos vamos a quien lee a ver desde página 227 pero esto hay que leerlo con ganas por favor como si hubieran almorzado desde donde dice la teoría que importa leo bueno la teoría que importa dentro de las variaciones conocidas e irreductibles de la historia es la comprensión de lo socialmente construido constitutivo ahí no ahí no dice construido constitutivo que nos permite observar una específica profesión de autor en su verdadera dimensión a partir de lo genuinamente reproductivo donde la formación es el autor a través de lo total o parcialmente articulado donde los autores articulativo donde los autores son la formación hasta los casos no menos importantes de innovación o articulación relativamente distanciada relacionados a menudo con formaciones residuales emergentes o preemergentes en que la creatividad puede hallarse relativamente separada o puede darse en el extremo más remoto del continuo viviente entre el grupo o la clase plenamente formada y el proyecto individual activo dentro de esta perspectiva a la vez social e histórica la figura abstracta de el autor es entonces retrotraída a estas variantes y en principio variables situaciones relaciones y respuestas ahí está resumido la idea de autor que plantea Raymond William y fíjense que lo primero lo último que dice es que es una figura abstracta y además es decir la palabra autor él prefiere usar escritor porque es que autor es un poquito una palabra comprometedora es decir dentro de una teoría una teoría digamos literaria el autor constituye una figura abstracta que solo es posible de delimitar sobre la base de unas variantes cuáles las situaciones las relaciones y las respuestas y dice que habla de lo socialmente constitutivo yo resalté eso en otro color lo socialmente constitutivo profesión de autor profesión de autor lo genuinamente reproductivo y ahí hace como un retró retruécano que está difícil de entender dice lo genuinamente reproductivo donde la formación es el autor a través de lo total o parcialmente articulativo es decir lo reproductivo y lo articulativo donde los autores son la formación yo no entiendo lo que dice eso pero algo debe decir y bueno luego subrayé situaciones relaciones y respuestas hasta aquí hemos llegado cuánto tiempo nos queda en realidad bueno tomémonos la media hora para almorzar y regresamos con Luis no hay más nada que hacer ok entonces regresamos a las 4 y 35 ok si listo bueno chao que es hora de ir que es hora de ir a las 4 y 35 Gracias.